Para terminar, ¿qué tenemos acá? El síndrome de Alper, también da nefritis, acá acuérdense, nefritis con sordera neurosensorial, ¿ya? Es un problema que codifica, que hay un defecto en la codificación del gen del colágeno tipo 4, ya les dije, ¿no? El colágeno tipo 4 estaba acá involucrado, va a dar pues, se debuta en la adolescencia, en varones, ahí está la sordera neurosensorial, nefritis hereditaria, no hay hematuria, proteinuria y llega a rango nefrótico y después termina en enfermedad renal crónica, ¿no? Ese es el síndrome de Alper. Muy bien, con eso acabamos, un resumen para definir todo. Nefrótico, ¿qué era? Aumento de la permeabilidad, esa es la definición, más de 3.5 gramos en 24 horas, era crónico y que tengo edema, lipiduria, hiperlipemia, hipercoagulabilidad, déficit de vitamina D, anemia, déficit de hormona tiroidea. El nefrítico era agudo, es una inflamación aguda glomerular, ¿no? Y causa hematuria, hipertensión, proteinuria, edemas e injuria renal aguda, ¿no? Esos son los dos problemas acá. Acá les he puesto a los nefróticos, ¿no? Primero está cambios mínimos, más en niños, la lesión es en el podocito, es una proteinuria selectiva, es más albúmina, recuerden, no hipertensión, no enfermedad renal crónica, glomérulo normal en la biopsia, tratamiento corticoides, ¿no? glomerulitis membrana proliferativa, niños y adolescentes, aunque no, mejor vamos a la membranosa, en orden, ¿no? En orden, membranosa. Ancianos, buscamos neoplasia, en niños buscamos hepatitis lupus. ¿Qué se altera? Podocito, membrana basal, es el que da mayor proteinuria, es una proteinuria masiva. No hipertensión, o sí hipertensión, pero muy poco porcentaje, ¿no es cierto? Mejor, no hipertensión. Enferma renal crónica, sí, pero en 20 años, ¿no? Englosamiento difuso de la membrana basal, eso es lo que encuentro en ganantopatología. Tratamiento del Ponticelli, ¿no? Corticoides, 1, 3 y 5, y luego le voy a dar 2, 4 y 6 ciclosporina, ¿no? La membrana proliferativa, niños, adolescentes, ¿qué se altera? Mesángel. Tres formas idiopáticas, ¿no? La segunda, de peor pronóstico. Básicamente, las secundarias, hepatitis C y B. Da nefrótico, pero también puede dar nefrítico, por eso le he puesto nefrítico en chiquito, ¿no? Consume complemento, hipertensión, 75% de los casos, enfermedad renal crónica a los 10, 15 años, residiva en riñón trasplantado, glomérulo en ovillo y tratamiento corticoide con ciclofosfamila, ¿ya? Ah, recuerden que membranos, el Ponticelli, solo es el que tiene proteinuria más de 8, ¿no es cierto? Y, para terminar el nefrótico, la glomerulofitis focal cementaria se da más en raza negra, recuerden, VIH, diabetes y todos pacientes con hiperfiltración. Altera el podocito, se da nefrótico básicamente, pero también puede dar nefrítico, igual que el anterior. Hipertensión, 75%, enfermedad renal crónica en 5 a 10 años, mayor residiva que el anterior en el riñón trasplantado, glomerulo en ovillo, tratamiento corticoide, cuando es primario, porque en secundario no era necesario el tratamiento. Nefrítico, posestestocócica, niños, solo una vez, ¿no? Una sola vez, latencia, mayor de dos semanas, endotelio es el que se altera, hay hipertensión o liguria, consumo de complemento, algo que nos ayude en el anticuerpo de la tristolicina, glomerulo en ovillo, tratamiento soporte, porque en dos semanas mejora, ¿no? Rápidamente progresiva, mayores, esto ya es mayores, lo que se altera es la pared capilar, cuatro formas, ¿cuáles eran? La pared capilar, asociada a la membrana basal, el segundo tipo era con inmunocomplejos, tercer tipo, pausinmune, que está asociada a ANCA, y mixta. Mixta, la mixta es entre membrana basal y ANCA, ¿no? Es ese. Deterioro rápido de la función renal, tratamiento corticoide con inmunosupresor de todas maneras. Y la enfermedad de Berger, nefropatía por IGA, jóvenes, se altera el mesángio, latencia corta, entre 48 y 72 horas, en maraturia residivante, que hacemos observación a menos que haya deterioro de la función renal o mucha proteinuria, se daba corticoide. Preguntas. A ver. Niño de 6 años de edad con antecedente de faringitis a repetición. Ya. Acude por presentar cefalea. Presión arterial 120-90. Un paciente de 9 años 120-90 es normal, no, y es alto, no, y es alto. Tiene edema parpebral, debe tener algún problema de proteinuria, no me dice si es nefrótico, nefrítico, pero tiene edemas ahí parpebrales. Y tiene escaso volumen urinario, o sea, tiene oliguria. Probablemente esté diciéndonos que es una injuria renal aguda, ¿no? Todo digo probablemente porque me faltan más datos, ¿no? Me faltan más datos. Veamos. Si no me nefrótico será, me faltaría lipiduria, me faltaría, no tendría hipertensión, ¿no? Como que no cuadra. Vamos a ver. ¿Hipertensión? Sí tiene hipertensión, ¿ya? Nefritis intersticial no es. Nefritis intersticial, ¿qué es? Es una injuria renal aguda. 5% de las injurias renales agudas intrínsecas, o sea, de las renales, ahí está. Generalmente, esta nefritis intersticial es por hipersensibilidad. Yo me expongo a un germen, me expongo a un fármaco, hago injuria renal aguda, ¿ya? No tengo ningún antecedente acá, aunque el germen podría ser, pero son gérmenes que atacan el riñón. E. coli, proteus, listospira, citomegalovirus, esas cosas, ¿no? Pero el estetococo no está relacionado a nefritis intersticial. Y haría una injuria renal aguda, que acá puede ser, ¿no? Pero no tengo el antecedente y demás. Sale por eso. Enfermedad renal quística, un paciente de 6 años con enfermedad renal quística no hace todavía daño renal, ni se da cuenta, ¿ya? Los pacientes con enfermedad renal quística debutan con la enfermedad renal a partir de los 20 años, ¿ya? Además, tendríamos alguna ecografía y algo sale. Nefrítico, podría ser. Nefrítico, ¿qué tiene? Hematuria, no hay acá. Pero tiene edemas, tiene oliguria por injuria renal aguda y tiene 120-90. Y lo importante, acá esta nefritis es después de una infección. Entonces, podría estar hablando de una posestetococica. De que la faringitis es a repetición, eso es otra cosa. No me están hablando que la nefritis sea repetición, ¿ah? La faringitis es a repetición. Y una de ellas, pues, me ha hecho una glomerfitis postestetococica. Y si es una glomerfitis postestetococica, ¿qué me va a dar? Nefrítico, básicamente. Por eso marco la E. Miren que esta pregunta no nos da nada claro, pero tenemos que sacarla así. ¿No? Sí, por la clínica sí, porque es niño. Berger es mayor de 10 años. Y lo que les decía, Berger es nefropatía a repetición, ¿no? Postestetococica es una sola vez. Acá no me dice nada de eso. Acá me están hablando de la faringomestialitis. Cuidado que ahí me puedo confundir, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero por la edad sacamos más que es postestetococica. Pregunta que puede venir en pediatría o en nefro, ¿no? La glomerulonefritis a lesiones mínimas se caracteriza por... Esta es una pregunta pasada ya. Por eso no le hemos puesto fecha. ¿Por qué se caracterizaba? Cambios mínimos da nefrótico. ¿Darematuria? No, pues. ¿Proteinuria de alta selectividad? Sí, eso hemos visto. Era albúmina pura, ¿no? Entonces eso puede ser. ¿Hipertensión? No, cambios mínimos no. Sí, hipertensión. ¿Proteinograma electroforetico en plasma a predomino de globulinas? Si es albúmina, ¿cómo va a estar elevada la globulina? ¿No? Sale. ¿Presencia de inmunoglobulina gen inmunofluorescencia? No, tampoco. Porque ¿qué había en el riñón del cambio mínimos? Generalmente normal. Ya entonces es proteinuria de alta selectividad. Niño de 7 años, esta sí es pregunta reciente, presenta hace 2 días edema en miembros inferiores. 2 días de edema en miembros inferiores. Hoy amanece con edema viparpebral, orina rojiza, tiene hematuria. Antecedente, 2 semanas fue diagnosticado de faringitis aguda. Hematuria, 2 semanas después de faringomigdalitis aguda. Acá sí, ¿no? Latencia alta es una pos infección, exactamente una pos estetocósica. No es nefropatía por IGA, 1 por la edad, 2 por el tiempo de latencia muy largo, ¿no? Entonces, no es. Esa es la que podría ser, ¿no? Que podría confundirme. Porque nefrótico, membranosa, urémico hemolítico no es, pues, ¿no? No es. Bueno, el urémico hemolítico es diarrea, ¿no? Acá no hay diarrea. Profitis membranosa no hay infección y es nefrótico básicamente, no habría hematuria, ¿no? Acá hay eso. Porque acá hay color rojizo, no es hematuria. Y nefrótico, pues, tampoco. Pues, las únicas dos, A o B y la A, obviamente, por periodo de latencia y la edad. Mejor sería si consume o no complemento. En este caso, consumiría complemento. ¿No es cierto? Consumiría. Y ahí está esta pregunta también. Esta es antigua. 17 años, hematuria total a repetición desde hace un año. Ah, se está repitiendo la hematuria, esa repetición. A veces desencadenada por anfaringoamidalitis. O sea, hay una infección que desencadena esta hematuria. Proteína, prevención normal, examen de urina de matíes, algunos dismórficos, quiere decir que son de arriba, creatividad normal. Antistestolicina, positivo, 150 es, ¿no? Está positivo. Bueno, pero no me dice nada. Eso me dice que tengo una infección estetocócica, sí. Hemoglobina 12, urograma ejecutorio normal, complemento, está 150. Normal, no consumo complemento. ¿Cuál es la posibilidad de diagnóstica? Ya, después de una infección, es joven, pero es a repetición. ¿Ya? Que es por el estetococo, sí, también, pero es por la infección, nada más. No es que el estetococo esté ejerciendo una posestetococica específicamente. Está haciendo una nefropatía por IgA. La edad, tiempo de latencia, a repetición, y no consume complemento. No consume complemento. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que les he dicho, pues, ¿no? Esas diferencias y esa tablita. Porque esto es bastante preguntable, ¿no? Es preguntable y puede causar bastantes problemas. 2015. 40 años, tiene edema en miembras inferiores. 40 años, orinas espumosas, tiene lupus, palidez de piel, fases abotagadas, signo de godez positivo, que quiere decir que tiene un edema bastante abundante, proteínas 3 cruces, leucocitos 6 a 8 por campo, hematíes 1, lo que no es nada. ¿Cuál de los siguientes exámenes solicitaría para confirmar el diagnóstico? Si tengo edemas bastante grandes, si tengo proteínas 3 cruces y tengo lupus, ¿qué es lo más probable que haga el lupico? Un nefrótico, ¿no? Y tengo edemas básicamente. Y no hay maturia, ¿no? Y no hay maturia. Entonces, ¿qué le voy a pedir para confirmar que sea nefrótico? Una proteínuria en orina de 24 horas. Porque si el indosemático, no, pues ya, ¿cómo le voy a pedir si ya tengo el examen de orina? ¿No? Depuración de creatinina, sí, puedo pedirle, pero después no me va a diferenciar nada. ¿Retención nitrogenada? ¿Urea creatinina? Sí, le puedo pedir también, pero no me va a servir ahorita para nada. ¿Y disminución de inmunoglobulinas séricas? Tampoco. No me sirve para ver nada. ¿Qué característica? ¿Qué característica no corresponde al nefrótico? ¿Pronituria? ¿Sí hay? ¿Hematuria? Les dije no. ¿No? Hematuria es nefrítico. Ah, y esa es la respuesta. Porque lipiduria, edema e hipercolesterolemia están en nefrótico. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es compatible con nefrótico? Hipertensión arterial, sale. Sale. Edema biperperial podría ser. Hipolesterolemia podría ser. Cilindros y alinos, sale. Cilindro y alina que era injuria renal aguda perrenal. ¿No? Entonces sale. Orinas espubosas podría ser. Hipertensión, no. Cilindros granulosos, tampoco. Cilindros granulosos es de necrosis tubular aguda. Sale. Dislipidemia podría ser. ¿Proteinuria más de 1.5 gramos? No, pues porque eso no es rango nefrótico. Edema, está bien. Hipolesterolemia también. ¿Proteinuria mayor de 3? Falló. Tampoco. Es más de 3.5. Pero bueno, no hay una pregunta satisfactoria. La menos mala, ¿cuál es? La E. O sea, acá no hay respuesta. ¿No? Pero tenemos que marcar algo. ¿No? La más, la menos mala, la E. ¿No? La E. Según la clasificación histológica de nefritis lúpica, ¿en qué clase se ubica la nefritis membranosa? ¿Cuál era? Tiempo 5. Y era la más frecuente. ¿No? Tiempo 5 es pauso inmune. ¿Qué vamos a hacer con la tipo 5? Observamos. ¿No? 1, 2, 5. Observamos. La observamos. 3, 4. Tratamiento. 6, terapia de reemplazo renal. ¿Cuál es el factor predictor más importante de nefropatía diabética incipiente? 2016. ¿Cuál va a ser de todos estos? Microalbuminuria. Por eso es lo que buscamos, ¿no? Eso es lo que buscamos en nuestros exámenes. ¿Cuál es la alteración inicial de la nefropatía diabética? Esto es más antiguo. Y así bien microalbuminuria ya nos indica que hay daño, pero lo primero, el primer estadio que era, hiperfiltración glomerular. ¿Hay ahí? Sí. La D. Es una pregunta más antigua, pero no le he puesto la fecha. Este es 2017. Esta es la que les digo, ¿no? Varón de 50 años con presente bronquiestasia de larga data. La bronquiestasia es una enfermedad inflamatoria crónica. Ya les expliqué por qué. Tiene síndrome nefrótico. Ya, pues, una enfermedad crónica que ha hecho nefrótico. Presenta disfagia con reflujo gastroesofágico. Y el estudio, por imágenes, vio cambio en la motilidad con rigidez del esófago. El esófago está rígido. ¿Ya? Pérdida de distensibilidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Esofagitis inducida por fármacos? No, porque no hay ningún fármaco acá. Eso sale, ya es por simple lógica. Esclerodermia podría ser porque esclerodermia da daño renal. Sí, lo puede dar. Pero, y también da daño esofágico. Pero, ¿cuál es el daño esofágico de la esclerodermia? Es, uno, incontinencia del esfínter esofágico inferior y dismotilidad. No hay rigidez, más bien no se mueve. No se mueve. ¿Ya? Por eso tengo disfagia. Acá hay otra cosa. La esclerodermia sale ya. Además, la esclerodermia tiene, clásicamente, debe tener esclerodactilia, reinaud, microstomía. ¿Dónde está el problema de piel? ¿No? No hay nada de eso. Amiloidosis secundaria se caracteriza por tener básicamente nefrótico. ¿Puede ser secundaria bronquistasia? Sí. ¿No? ¿Y compromete esófago? Sí. ¿Qué hace? Eso, rigidez. Porque es la sustancia amiloide que se va al esófago. También puede haber dismotilidad intestinal y mala absorción. Amiloidosis. Dermatomiositis será. Dermatomiositis da trastornos de deglución. El paciente no deglute y hace regurgitación. Se le va por la nariz y la boca. La comida. ¿Ya? Es un problema de disfagia, pero orofaringia. ¿Ya? Eso hace dermatomiositis. Pero la dermatomiositis tiene, pues, heliótropo, ¿no? Alrededor del ojo y pápulas de gotron en superficies extensoras. No hay nada de eso. Sale. Candidias es peor. Pero, pues, no, Candidias no va a hacer nada de eso. Entonces, nos quedamos con amiloidosis. Mujer de 28 años. Hace tres meses. Malestar general. Estén y hiporexia. Vómito. Sedema progresivo. Presión alta. Frecuencia cardíaca ahí. No está mucho. Frecuencia respiratoria normal. Tiene anasarca y derrame pleural. Parte de la anasarca. Hemoglobina baja. Plaquetas bajas. Creatinina alta. Urea alta. En la orina, sedimento telescopado. Ya está. Sedimento telescopado que era la coexistencia en el sedimento urinario de varias cosas a la vez. Y eso era característico de lupus. Y obviamente lupus da anemia, da plaquetopeña, da policerocitis y demás, ¿no? Es una nefropatía lúpica. 2018. Bueno.